Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy vamos a hablar de uno de los monitos más pequeños del planeta. Y para ello nos adentraremos en el mundo de los tan conocidos, Titis. Pequeños simios que van desde los 19 centímetros hasta los 40 aproximadamente de tamaño. Y solamente se pueden encontrar por Centroamérica y Sudamérica. El número registrado actualmente de estos monitos es de 42 especies distintas. Pero entre todas estas destaca una en especial, la del mono Tití pigneo, el más pequeñito y adorable del mundo. Sí, de este pequeñín tan curioso y tierno vamos a hablar hoy. Al Tití pigneo se le conoce también como chichico, mono de bolsillo, tití león o mono leoncillo, dependiendo de la zona. Estos pueden medir entre los 14 a los 17 centímetros. Es decir que un tití adulto nos puede caber en la palma de la mano. Estos simpáticos pequeñines lucen un manto muy espectacular, jaspeado de tonos negros, amarillentos y naranjas. Por otro lado, en su cabeza tienen como una especie de orla, de una melena compacta. Por este motivo también se les conoce como tití león. Los tití se habitan en las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonia Occidental, compartida entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Prefieren las selvas lluviosas y bosques maduros, compuestos por cañas, hierbas altas, enredaderas, arbustos y árboles jóvenes, a los que pueden llegar a trepar hasta los 40 metros de altura. Por desgracia, estos animalillos son bastante codiciados por los traficantes de mascotas. Y aunque estos estén clasificados como una especie vulnerable, según la lista roja de la UICN, la deforestación de sus hábitats, junto al tráfico ilegal para venderlos como mascotas, está afectando gravemente a sus poblaciones. Los titís son monitos omnívoros, es decir, se alimentan de especies vegetales y animales. Se les ha observado consumiendo saltamontes, abejas silvestres, polillas, mariposas diurnas, libérulas y hasta incluso lagartijas, así como sabía de algunas especies de plantas y árboles, en las que abren pequeños agujeritos con sus diminutos dientecillos para absorberla, regresando días después para nutrirse del mismo orificio. Incluso también se nutren de la corteza de los árboles, que también aprovechan para afilar sus dientecillos. Algo curioso de saber es que cuando estos animalillos encuentran comida, empiezan a emitir un sonido bastante característico, para avisar a los demás miembros del grupo de que de ahí se pueden alimentar. Porque sí, estos pequeñines, además de ser tan tiernos, necesitan estar en familia. Estos son animales sumamente gestuales, se comunican y transmiten emociones, como de sorpresa, miedo y alegría, moviendo los ojos, los labios, párpados y la melena. Por otro lado, también utilizan sonidos, como chasquidos y gritos. Y como hemos dicho antes, para avisar al grupo, advertir de algún peligro o incluso para aparearse. Los titispicneos suelen vivir en grupos no muy grandes, con un máximo de 15 integrantes y un promedio de entre los 5 y 9 miembros, de los cuales existen uno o dos machos adultos y una o dos hembras adultas, siendo una de estas la reproductora. Para proteger su territorio de otras especies de titís, los titispicneos marcan las ramas de los árboles, mediante unas glándulas odoríferas que tienen situadas en su pecho, creando como una especie de límite del área que constituye su territorio. Normalmente estos animales son diurnos, empezando su actividad al amanecer, cuando abandonan el lugar de descanso, que generalmente es sobre la densa vegetación arbórea y más raramente dentro de los huecos de los troncos. La primera actividad en realizar es la alimentación, seguida de actividades de tipos sociales como el acicalamiento mutuo, el aseo y los juegos. Por desgracia, además de los traficantes, los titís se enfrentan a bastantes peligros en su medio natural, ya que son depredados por una gran variedad de animales, como el mono capuchino, el ocelote, el tigrillo, el juarundi, aves de presa, e incluso... grandes serpientes. Sin embargo, gracias a su perfecta organización social, ante la presencia de depredadores se usan la estrategia MOVING, en la que todos se defienden del atacante hasta que éste se retira. De esta forma consiguen librarse del peligro en varias ocasiones. Como hemos mencionado antes, dentro de cada grupo existe una sola hembra reproductora, la cual suele tener gemelos dos veces al año. El periodo de gestación de esta especie es de cuatro meses y medio. Además, como hemos visto, los machos son muy pequeños, así que ya os podréis ir haciendo una idea de cómo son las crías. Estas son mucho más pequeñas, pesando tan solo 16 gramos. Los superminititis, durante los tres primeros meses serán alimentados por la mamá, mediante la lactancia. Estos jóvenes pueden ser muy exigentes, y necesitan atención constante. No pueden comer mucho a la vez, pero pueden tener hambre cada dos horas. Por otro lado, los pequeñines también se enfrentan a múltiples peligros, llegando solo a vivir el 25% para alcanzar la mayoría de edad. Esto es debido a que en alguna ocasión han nacido más de dos crías, por lo que proporcionar suficiente leche para todas puede ser algo difícil para la madre. También existe el riesgo de que se caigan fuera de sus nidos, y fuera del cuerpo de su madre, donde se mantienen sujetos durante varios meses, no pudiendo ser rescatados por sus padres, debido a la altura en la que se encuentran, y también a todos los peligros que corren. Y hasta aquí algunas curiosidades de estos diminutos, peculiares y tan adorables animalillos. Espero que os haya gustado, y de ser así, no olvidaros darle un me gusta. Por otra parte, ya sabéis, si os interesa todo este mundillo relacionado con los animales y la naturaleza, no olvidéis darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vaya a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!